En 2019, NTN24 inicia con más contenido. Batalla política, un nuevo programa de debate entre dos voces, una republicana y una demócrata. Quedará mirada a la actualidad en Estados Unidos. Véalo a partir del 20 de enero a las 11 de la mañana, hora de Washington, Bogotá y Lima. Solo por NTN24, el canal de las Américas.